Más de lo alto hay alguien que está mirando, sabe de todo y conoce tu pena. Soy perdido en piedra pescada, cierto deseo al cielo partir. Yo sé que breve estaré llegando a la ciudad divino, preparo para mí. Cuando yo llegue a la ciudad que Jesús ya preparó para mí, no recordaré jamás de este mundo engañador. Cuando yo llegue a la ciudad que Jesús ya preparó para mí, solamente vas allí, disfrutaré. Cuando todo parece estar perdido, y el momento es difícil de soportar. Cuando las lágrimas caen en tu rostro, nunca nos la vida me viene a consolar. Soy peregrino en tierras extrañas, cierto deseo al cielo partir. Yo sé que breve estaré llegando a la ciudad divino, preparo para mí. Yo sé que breve estaré llegando a la ciudad divino, preparo para mí, lo que quiero a la ciudad que Jesús ya preparó para mí. Solamente vas a ti, Jesucristo. Solamente vas a ti, Jesucristo. Solamente vas a ti, Jesucristo.